como decía en el vídeo de la semana pasada donde recomendé algunos estrenos de este 2022 este año se ve muy prometedor en cuanto a lo que es cine de terror por eso en el vídeo de esta semana les voy a recomendar otros cuatro estrenos que estuve viendo en estos días y que por lo menos a mí me encantaron así que sin dar más vueltas vamos ya mismo con esas pelis en primer lugar vamos con estudio 666 estrenada en cines de argentina como terror en el estudio 666 o la película de foo fighters una película de eeuu del año 2022 dirigida por vj mcdonnell director de hatchet 3 de 2013 y basada en una historia original de dave brohl estudio 666 nos cuenta que fue fighters está a punto de grabar el décimo álbum en su carrera y por ser un número especial quieren que el disco sea también algo especial para eso se van a grabarlo a una casa con un pasado sangriento y demoníaco qué linda peli súper divertida llena de sangre muertes humor y rock por supuesto es todo lo que uno se esperaba o sea no es la película del año ni la más original ni la que tiene los mejores efectos pero los tiene a ellos y en especial a dave brohl que lo da todo y más con su actuación sinceramente lo amé es imposible no reír en algún momento con los cientos de chistes que hay y es imposible también no disfrutar de todas y cada una de las muertes que hay ya que son súper explícitas y originales además muy sangrientas como dije antes los efectos no son los mejores se nota mucho el cgi pero creo que en una película de este estilo no molesta para nada y se puede disfrutar perfectamente la trama incluye demonios posesiones y hasta un lindo necronomicon además del humor y la sangre hay algunos momentitos de terror que me gustaron bastante este por ejemplo pero no es una película para asustar es una película para disfrutar tiene participaciones de jena ortega la protagonista de scream de 2022 de la que hablé en el vídeo que les dejo por acá arriba también tiene a leslie grossman a quien quiero mucho por sus papeles en american horror story y al número uno del terror nos ponemos de pie john carpenter que no sólo hace un cameo hermoso sino también es el encargado de la música junto a su hijo cody en fin diversión y muertes aseguradas ahora seguimos con master película de eeuu que en enero de este 2022 tuvo su estreno en el festival de sundance y ya la tenemos disponible para ver en casa por lo menos en argentina a través de amazon prime video escrita y dirigida por mariah madialo quien hace su debut con esta película y acá nos transporta a una universidad de blanquitos pero que se la da de inclusiva vamos a seguir la historia de estas dos mujeres una recién llegada a la universidad y la otra recientemente ascendida a un cargo importante dentro de la misma pero por supuesto que ninguna de las dos la va a tener fácil si con esa sinopsis y ese póster ustedes me dirán y el terror y no me malinterpreten claro que el racismo es de terror pero entiendo que ustedes buscan acá algo más que un drama social que en definitiva es lo que es esta película pero les tengo buenas noticias porque acá lo van a encontrar no se los dije en la sinopsis pero en la universidad hay una leyenda de una bruja que al parecer elige alguna de las estudiantes de primer año para poseerla así que además de toda esta temática social que me pareció súper atrapante y contada de una manera muy interesante y dinámica mezclando los puntos de vista de las dos mujeres y a veces hasta tres porque también está esta profesora todas en distintas posiciones pero con problemáticas de la misma índole tenemos también aparte de todo esto una parte mucho más macabra las actuaciones me gustaron mucho y morí de emoción al ver que una de las protagonistas es nada más ni nada menos que la gran y amada brenda de scary movie aunque su verdadero nombre sea regina hall y acá está seria y espectacular es una película que no les va a gustar a todo el mundo no es divertida ni está llena de sustos se toma todo su tiempo y tiene muchísimo de drama social pero también tiene muy buenos momentos de terror que funcionan muy bien siempre y cuando estemos metidos en la historia podría haber tenido más terror por supuesto que podría pero bueno es lo que hay y sinceramente a mí me alcanzó para poder disfrutarla si les gusta lo que están viendo no olviden ponerle un me gusta al vídeo y suscribirse al canal activando la campanita ya saben que cuantos más pedacitos seamos mejor seguimos con la abuela una película española del año 2021 año en el que hizo su gira festivalera en la que le fue bastante bien iba a estrenarse en octubre del año pasado pero por la pandemia se retrasó hasta ahora marzo de 2022 dirigida por paco plaza uno de los directores de rec del 2007 y de verónica del 2017 pero que en esta ocasión nos cuenta la historia de susana una muchachita española que vive en parís trabajando de modelo ella tenía su vida organizada hasta que de repente le avisan que su único familiar en el mundo su abuela está muy grave de salud y a susana no le queda otra que volver para cuidar de ella pero la convivencia resulta bastante más oscura de lo que esperaba cuando una película se espera tanto como ésta suele ser difícil que llenen las expectativas de todos pero a mí me dejó más que satisfecha es más les digo que me gustó mucho la doñita tiene un aire siniestro indescriptible sin siquiera hacer nada y ni les cuento cuando hace la historia es intrigante y aunque medio que se vea venir el desenlace creo que juega muy bien con el horror de la vejez una temática que me fascina es una historia que sucede casi por completo dentro de ese departamento y sólo entre ellas dos abuelita y nieta pero les aseguro que no necesita de nada más no hay momentos para sonreír ni para relajar desde que susana recibe esa fatídica llamada todo va en picada y las cosas muy de a poquito se van poniendo cada vez más oscuras no es una película de sustos más bien va construyendo una atmósfera siniestra que se instala hasta el final donde ahí sí tenemos escenas más explícitas características de películas de terror en fin debo decir que me sorprendió gratamente que me sacó el cono ante la señora que lo da todo con su actuación y que si les gustan los dramas de terror con el tema de la vejez y del paso del tiempo vale mucho la pena darle una oportunidad y terminamos con the free fall película de eeuu que en 2021 tuvo su paso por festivales y finalmente en enero de 2022 se estrenó para todo el mundo está dirigida por adam steelwell y nos cuenta la historia de sarah una muchachita que después de presenciar una situación ultra traumática despierta sin recordar casi nada de su pasado y sólo le queda confiar en lo que su marido bastante autoritario le dice qué linda sorpresita fue esta película es una de esas historias en donde el giro final lo cambia todo y además es imposible de adivinar así que por favor si quieren verla que no se las spoileen porque realmente el final es hermoso y encasilla esta historia en un subgénero clásico del terror donde creía que ya estaba todo visto pero esta película realmente me sorprendió tiene un arranque fuerte en los primeros minutos ya tenemos muerte y bastante sangre después el ritmo baja un poco pero aumenta el misterio ya que cuando un personaje tiene pérdida de memoria la cosa suele ser muy intrigante ya que al igual que él o ella en este caso no sabemos en quién se puede confiar a eso asúmenle que la muchachita tiene alucinaciones bastante oscuras y encima la empleada que ayuda en la casa es súper macabra es una peli chiquita todo pasa dentro de esta hermosa casa construye un buen clima tiene buen ritmo y buenas actuaciones además de contar con caritas que pueden resultar familiares por ejemplo zara es andrea londo a quien pueden haber visto en la serie de netflix narcos como su marido lo tenemos a john ashmore muy conocido por las pelis de x-men aunque yo lo quiero mucho por su papel en mother's day de 2010 peliculón que recomendé en el vídeo que les dejo por acá arriba y haciendo de la doñita creepy que ayuda en la casa la tenemos a jane baddler recordadísima por su papel de diana en la serie b invasión extraterrestre de los años 80 no les digo más no va a ser la película del año pero yo la disfrute mucho y al final me dejó encantada entonces estas fueron mis cuatro recomendaciones de la semana como siempre voy a pedirles que me dejen en los comentarios todas sus opiniones quiero saber si ya las vieron o si ahora tienen ganas de ver alguna y también si tienen algún otro estreno de este 2022 para recomendar y que sea de terror por supuesto no duden también en dejármelo ahí en los comentarios antes de irme les recuerdo que todos los miércoles a las 19 horas en twitch vemos cuentos de la cripta esta semana nos tocan ver los episodios 15 y 16 de la segunda temporada así que les dejo el link en la descripción y los espero a todos por allá pero antes de eso este domingo a las 19 horas también en el cine club pedacitos de twitch vamos a ver de blog conocida también como la mancha voraz de 1988 de más está decir que están todos invitados mil gracias a todos estos pedacitos que me ayudan mes a mes con un dinerito si alguien quiere sumarse hay varias formas de hacerlo tienen todos los links en la descripción yo solo les digo muchísimas gracias ahora sí me retiro a ver más películas hasta la semana que viene